La crianza positiva tiene a la inteligencia emocional como una base para que tú puedas formar y trabajar las emociones de tus hijos. Lo principal es que puedas ayudarle a identificar lo que estás sintiendo a través de darle nombre. Evita que tus hijas o tus hijos repriman sus emociones. Que puedan hablar de ellas es lo más importante para que las puedan desfogar. El poder decir que se sienten enojados, tristes o frustrados podrá ayudarlos a reconocer incluso en qué parte del cuerpo lo sienten y así saber cómo lidiar con eso. Cuando tú le explicas a tu hijo o tu hija que está haciendo un berrinche, que eso que estás sintiendo se llama frustración. Porque cuando alguien no consigue lo que quiere se frustra. Porque cuando tú no tienes lo que quieres y entonces explotas, de alguna forma estás combinando ese enojo y esa tristeza que es natural. Pero cuando le explicas tiene más sentido para él o para ella trabajarlo. De alguna forma cuando ya identifican la emoción pueden decidir cómo canalizarla, cómo expresarla. Si va a ser a través de un diálogo y palabras o si va a ser a través de una acción que sea saludable y funcional para que entonces pueda haber mejores resultados. Y por último será el compartir. El saber en qué le ayudó o en qué le benefició a él o a ella el poderse liberar de esa emoción. Recuerda que es muy importante no hablar de emociones negativas. Todas las emociones son válidas en nosotros. Simplemente hay que decidir qué tanto tiempo queremos que estén en nosotros y con qué intensidad se van a manifestar. Éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!